Música Buenas tardes a todos, bienvenidos a una clase más de Cultura del Reino. Hoy el tema que vamos a ver es el servicio. Un buen tema. Probablemente no creo que lo terminemos hoy, pero es un buen tema. Ok, pues bueno, como cristianos o mejor, ¿cómo vosotros definiríais el servicio? ¿O qué entendéis por servicio? ¿Tú? Cuando oyes esa palabra dentro del contexto de la iglesia, ¿qué se te viene? Lo primero que se te venga. Dar algo, dar algo a alguien. ¿Jenny? Yo pienso, creo que estar disponible a la necesidad de la iglesia. Estar dispuesta. Correcto, correcto. Vale, pues efectivamente tiene que ver con las cosas que habéis nombrado. Nosotros, hola. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, estamos empezando un tema nuevo, ¿vale? Dentro de la Cultura del Reino estamos hablando del servicio. Y justo acabamos de empezar ahora mismito, ¿eh? Vale, entonces estaba preguntando un poquito de qué... Cuando oís la palabra servicio, que es lo primero que se os viene como definición o qué tiene que ver, ¿no? Entonces han nombrado algunas cosas, que es dar algo a alguien, que es estar disponible para lo que haga falta, ¿no? Y pues lo que vemos es que la vida de Jesús realmente fue, vino a servir, ¿no? Y no se puede entender la cultura del Reino y la cultura de la iglesia y el contexto de la iglesia sin el servicio. O sea, realmente lo que nos mueve es el amor, pero el amor nos lleva a servir, ¿vale? Entonces, es una forma también de adoración, de obedecer, ¿no? Realmente nadie nos obliga a servir, ¿vale? Ah, bueno, vas a la iglesia manantiales, tienes que servir, ¿no? No es como un trabajo que tú vas, cumples una función, haces algo para alguien, pero a cambio de qué? De un sueldo, ¿no? De un salario, de un reconocimiento, de te esfuerzas más o haces un reporte o un informe o limpias esto mejor o haces tal porque quieres también un reconocimiento o que se te... ¿Cómo se dice? Siempre quieres algo que regrese, ¿vale? Pero tengo una mala noticia, en el servicio, en la iglesia no siempre va a haber reconocimiento, no siempre va a haber una remuneración ni va a haber un pago por lo que hacemos, ¿vale? Sí que a veces, pues cuando la iglesia crece por el bien de que haya una persona dedicada a una función concreta, sí se le da una remuneración, sí se le reconoce su trabajo, ¿vale? Pero porque ya no está sirviendo, sino está trabajando y dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, ¿vale? Pero nuestra motivación no tiene que ser, ah, sirvo porque me van a dar, sirvo porque Dios me va a recompensar, sirvo porque... Pues un mal enfoque, ¿no? Jesús no hizo de, bueno, voy a morir en la cruz porque mi padre me va a dar una recompensa, ¿no? Sino que murió por amor, se sacrificó por amor y los detalles que Jesús tenía sanaba a la gente no buscando seguidores, ¿no? Que ahora está muy de moda esto, ahora que estamos hablando de las redes sociales, que aprovecho de hacer publicidad a todos los que nos estáis viendo, que nos sigáis en redes sociales. Entonces, no es por ganar seguidores, Jesús no sanaba a un enfermo y bueno, pues detrás de este van a haber un montón de gente a seguirme, ¿no? De hecho, cuando él estaba en el máximo, en el punto máximo ahí en la crucifixión, todos esos seguidores, todas esas 5.000 personas a las que alimentó milagrosamente, más niños y mujeres, todos los paralíticos que sanó a los ciegos, a los que hizo el, no sé si estarían ahí o no, los de la boda de Canaán, que fue su primer milagro. O sea, realmente Jesús estaba ahí solo, ¿no? Entonces, nuestro desafío es precisamente el servicio, ¿vale? O sea, uno no puede entrar en la vida de la iglesia sin entender que hay que servir, ¿vale? Y que es verdad, pues que lamentablemente hay muchas personas que entienden que la iglesia es vengo, me dan y me voy. Pero es que realmente es al revés, vengo, doy y me voy. Amén. Entonces, sigo aquí con los apuntes, porque si no me adelanto y lo voy a dar demasiado rápido. Es también una obediencia, ¿vale? Hemos dicho que es adoración, ¿vale? Porque a Dios le gusta que nosotros sirvamos. No es una obligación, pero sí que es obedecer, ¿vale? El que quiera ser mayor de vosotros tiene que ser el primero en servir, no ser el pequeño, ¿no? De bueno, yo quiero estar ahí. Dice, bueno, pues tienes que ser tú el primero en servir, ¿no? Y a veces hemos entrado por el contexto en el que vivimos, en el mundo actual en el que estamos, a que estamos acostumbrados a que nos den las cosas, ¿no? De hecho, en la generación que viene detrás mía, pues los chavales están acostumbrados a que ya se les dé la comida hecha, la habitación limpia, la compra hecha del súper y simplemente ellos a jugar y ya está. Entonces, todavía nuestra sociedad tampoco ayuda a entender la cultura del reino, ¿no? Me imagino que en las clases que habéis estado anteriormente con el pastor, seguro que lo ha dicho. Nuestra cultura va en contra de la cultura habitual. O sea, lo que para la cultura, nuestra sociedad es lo normal, para nosotros no puede ser lo normal. Bueno, nosotros somos, iba a decir anormales, pero suena un poco mal. Somos especiales, somos diferentes y entendemos las cosas de forma diferente, ¿no? De hecho, eso es lo que hace a las personas el acercarse a Jesús. Porque tú, en lugar de pensar en ti, vas a estar pensando en los demás. Porque tú, en lugar de quedarte la manta para ti, la vas a compartir. Porque tú, en lugar de quedarte con tu casa, abres tu casa. Porque tú, en lugar de irte a tu casa, nada más terminar la reunión, te quedas a colocar las sillas, a recoger, a limpiar. Porque tú, en lugar de estar sentado en la silla, escuchando la predicación, estás gastando tu único día libre de la semana, porque hay casos así en la iglesia, dedicado a los niños, o dedicado a sonido, o dedicado a multimedia, solo para que otros puedan tener esa experiencia de recibir y de conocer de Jesús, ¿no? Entonces, por eso, el punto de partida es el amor, y es lo que nos mueve dentro de la iglesia. Pero una iglesia sin servicio, sin servir, no es iglesia. Y acabaríamos siendo, pues eso, pues una empresa, un social o lo que queramos, pero no una iglesia. ¿Vale? ¿Amén? Si el servicio no parte de un corazón enamorado, se va a convertir en una gran carga, pesada, pesada, pesada. ¿Vale? Y el servicio también forja nuestro carácter como cristiano. Pues si tu maestro fue el primero en servir y en darse la vida a los demás, ¿cómo tú no vas a hacer lo mismo? Y entonces, a veces ahí, pues, se trata nuestro orgullo, se trata nuestras reacciones, nuestra paciencia, ¿verdad? Todo eso de los frutos del Espíritu salen a flor de piel cuando tú estás sirviendo. Y da igual en qué área o qué sea lo que estés haciendo. ¿Vale? Porque a veces, pues, uno hace cosas y a veces llega el pastor o la persona que esté por encima tuya. No, esto lo tienes que repetir, ¿no? Como a veces me pasa con los chavales en medios, ¿no? No, esto no se hace así, hay que hacerlo así, ¿no? Y tú por dentro, pues, si he estado tres horas editando el vídeo y ahora me dices que tengo que cambiar esto, ¿no? Pero eso forja nuestro carácter. Todo lo que nosotros recibimos en la iglesia, nosotros no lo tenemos que entender como que es para nosotros. Como ahora estáis tomando apuntes, no lo tomes como que es para ti. Quizás el día de mañana te va a tocar a ti estar dando, sirviendo, compartiendo con otros y dando consejos. O si vas a estar sirviendo con alguien, te va a tocar decir, ah, pues, ¿sabes qué? El servicio es esto y consiste en esto y tal. Entonces, cuando tu visión no puede ser de que estás aquí solo para crecer tú, sino que estás tú para hacer crecer a los demás. Y cuando tú estás sirviendo, tú vas a hacer crecer la iglesia. Porque estás aportando tu grano de arena, estás sumando. Y es muy importante hacerlo por amor. Si tú lo haces por imposición, por obligación, por cumplir, por quedar bien con tu pastor, por quedar bien con tu responsable de ministerio, por quedar bien con tu mamá que te está viendo todos los días venir a la iglesia, eso no sirve para nada. Porque al final lo estás haciendo por algo tuyo, no para Dios. Y cuando vienen los tiempos difíciles, porque a veces idealizamos todo demasiado, ¿no? De, ah, y voy a servir en la iglesia. Pero si hay problemas en las familias, ¿cómo no va a haber problemas en la iglesia? ¿Cómo no va a haber roces? Porque además tu familia es tu familia, pero es que en la iglesia te relacionas con personas que no son tu familia. Y personas que son más mayores que tú, más pequeños que tú, personas que vienen de un país o de otro, o de una cultura de familia diferente a la tuya, costumbres diferentes, pero al final todos vamos en la misma dirección y todos tenemos que sumar. Y a mí a veces me va a tocar ceder y otras veces le va a tocar ceder al otro. Pero el primero que tiene que estar dispuesto en ceder, soy yo. El primero que tiene que, ¿cómo se dice?, hacer morir la carne, soy yo. Y el servicio es justo una de las cosas. ¿Tú quieres crecer como cristiano? Sirve en la iglesia. Sirve en lo que quieras. Estarte dispuesto a servir. Porque es donde realmente aflora las cosas nuestras. Lo bueno y lo malo. Y tiene que haber también un sentido de humildad. El siervo es humilde, pero no tonto. Entonces, no es tampoco el sentido de que nos imaginamos ahí a las sirvientas. De limpiando y la jefa aquí dando el latigazo. No es ese sentido de servicio, ¿vale? Cuando uno dice, es que yo sirvo en la iglesia, uno se imagina que estás de esclavo en la iglesia. Cuando surge del amor, no hay ese sentido de esclavitud. Tú lo haces porque amas a la iglesia y porque amas al que va a venir. Tú cuando pones la silla, no pones la silla por cumplir una tarea. La pones porque piensas en la persona que va a venir. O deberíamos de pensarlo así. Tú limpias los baños pensando en la persona que va a venir por primera vez en la iglesia que se encuentre bien los baños. ¿Y cómo es eso? Pues por amor. Lo haces por amor. No lo estás haciendo por reconocimiento. Ay, qué bien has limpiado los baños. Ay, qué bien has hecho este vídeo. Ay, qué... Porque no es así. Y a Jesús no había nadie que le dijera, ay, Jesús muy bien, qué buenos milagros que has hecho, ¿no? Al contrario, su recompensa fue que todo el pueblo pidió, por favor, crucificarle, ¿no? En lugar de haber salido a defensa de, pues, imaginaos si en lugar de estar todo el pueblo diciendo crucifícale, hubieran empezado todos. Pues a mí Jesús me sanó. Pues a mí Jesús me dio de comer. Pues a mí Jesús... Pero ninguno estuvo dispuesto a defender eso, ¿no? Y a veces en el servicio vamos a encontrar ese, ¿cómo se dice? Sabor agridulce porque no vas a esperar, no vas a recibir lo que esperas. No sé si se entiende. Porque en la cultura o en el contexto que nos hemos criado entendemos de que tú haces un trabajo y hay una recompensa. Tú haces algo y hay un beneficio. Y a veces ese beneficio... No estoy diciendo que no haya beneficios, ¿vale? Pues ahora vais a salir de aquí. Robert ha dicho que... Hay beneficios y Dios, si no es en esta tierra, Él nos va a recompensar. Y así lo dice la Escritura. Lo entendemos así, ¿vale? Pero uno no puede ser que sea esa tu motivación. Porque entonces no lo estás haciendo por amor, sino lo estás haciendo por interés. Y eso no vale. Igual que el día que viene un invitado sí que viene puntual a la iglesia, pero el resto no viene puntual a la iglesia. O el día que vas a invitar a alguien, ese día sí que te pones a poner las sillas y ofrecerte para servir. Pero el resto de los días no. O viene el chico que te gusta o la chica que te gusta y haces buena letra, ¿no? Pues no, porque no es así. Uno tiene que ser siempre constante. Y si te comprometes a servir en algo, cumple tu compromiso. Cumple tu lealtad. No porque se la debas a tu pastor o a la iglesia en la que estás. Sino porque el servicio surge del amor, del corazón, pero de la adoración a quién? A Dios. Con lo cual, si tú incumples tu servicio, tú estás incumpliendo con Dios. Y te estás creando un enemigo no muy bueno. ¿Vale? A Dios le encanta vernos servir. Y hay a veces que las personas cuando no entienden, ¿no? Cuando tú dices, ah, es que estoy sirviendo en la iglesia o es que hoy me tengo que ir a la iglesia. Ah, pero es que a ti te obligan. No. No vienes por obligación. Vienes por voluntad propia. ¿Vale? Y ya en la época de Jesús y en la época de los discípulos ya se hablarán estas cosas. La mies es mucho y los obreros son poco. Y es un versículo de la vida. ¿Por qué es así? Porque el darte a los demás requiere un sacrificio. No siempre vamos a estar dispuestos a ese sacrificio. Porque no siempre vas a recibir lo que esperas ni la recompensa que esperas o deseas o entiendes. ¿Vale? Amén. Jesús es el maestro que nos enseña a servir. ¿Vale? Nosotros como cristianos no podemos conformarnos con servir a nuestra manera. A nuestra manera, perdón. O dar del tiempo que nos sobra. ¿No? Si sirves, sirves. Es como si ahora aquí estamos dando el estudio. Yo digo, uy, es que mira, son las 9. Me voy y os dejo con preguntas. Si sirves, tendrás que estar hasta el final y ya está. O si se improvisa una reunión y hay que cambiar las sillas de sitio, lo que sea, pues hay que ir la milla extra. Hay que hacer lo que toque hacer por amor a los demás. Amén. Ok. ¿Hasta aquí bien? Un momentito. Tengo que sacar aquí otro documento, otra chuletilla. Lo he cerrado a quien quiera. Vale. ¿Alguna duda tenéis? Vale. El amor fraternal nos lleva a estar juntos. Y el estar juntos es la mejor circunstancia para conocernos y descubrir nuestras necesidades. ¿Por qué esta frase? Porque es así. O sea, realmente no, el servicio no solo es cuando tú estás en un área de servicio en la iglesia. ¿Vale? No es solo siervo el que está en la escuela dominical o el que está en sonido o el que está en el reparto de alimentos. Realmente tú estás disponible sirviendo todo el tiempo. ¿Vale? Y uno tiene que estar dispuesto a servir a Dios en lo que Dios te llama. Y dispuesto a darte a los demás. No solo a la iglesia, sino también fuera de la iglesia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú estás en tu trabajo, tú tienes unas tareas para hacer, pero tú también puedes servir a tus compañeros. Oye, Robert, ¿me puedes ayudar en esto? No está dentro de tus tareas, pero tú deberías demostrarte dispuesto a ayudar a esa persona. No sé si se entiende. ¿Vale? O sea, realmente es darte a los demás. Y eso quiere decir que tú es menos de mí y más para los demás. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve que tú eres dadivoso, gentil, atento, cuidadoso, responsable, aplicado, dispuesto a hacer más que los demás, la gente va a decir, uy, esta persona va a ser que es diferente. ¿Y qué lleva a eso? A preguntar. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué tú haces esto si el jefe no te ha dicho? No, porque yo entiendo que lo tengo que hacer y ya está. Y da pie. No, porque mira, yo creo en Dios y creo que está bien hacer estas cosas. Oye, ¿por qué tú me has llamado preocupándote por mí si solo somos compañeros de trabajo? Eso también es servir. Pues tú te estás ofreciendo para ayudar a esa persona. Oye, ¿estás bien? ¿En qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Es estar dispuesto a darte a los demás. Y en el contexto de la iglesia, pues eso, al final, nos ayuda también a conocernos más al estar sirviendo juntos. Porque no solo es vengo, doy la clase y me voy, sino a lo mejor, por ejemplo, en la escuela, que sé que funcionan así, hay un maestro y un ayudante. A lo mejor con la persona que tú te estás preparando a la clase, no solo estás preparando a la clase, a lo mejor surgen temas de ahí. De, ah, pues no sabes lo que me ha pasado y tal. Y al final, se crea una relación, un vínculo que te lleva a crecer. Pero hay que tener cuidado de también esos vínculos. Nosotros tenemos que ser guardadores de la unidad de la iglesia. Ser guardadores de defender la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, uno también tiene que aprender a saber qué cosas es estar sirviendo y qué cosas no es estar sirviendo. ¿Me explico? Si te pones a criticar y a escuchar al otro criticar a la iglesia y criticar a los pastores, no le estás ayudando. Al contrario, estamos alimentando algo que hay que cortar de raíz. ¿Vale? Y eso también es servir a la iglesia. El defender tu iglesia es parte del servicio. ¿Vale? No, o sea, siempre relacionamos servicio, ministerio de la iglesia. Pero no, servir es realmente darte a los demás y estar dispuesto a dar tu vida por tu iglesia, por tu Dios, por tu fe y por el bien de que otros conozcan a Cristo. Por eso es lo que hacía Jesús. No vino a ser servido, sino vino a dar su vida por los demás. Vamos a leer Primera de Juan, alguien que lo busque, Primera de Juan, capítulo 3. Al 18. Y alguien que lo lea con voz fuerte. ¿Pero es 17? Sí, Primera de Juan 3, del 17 al 18. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Es que siempre nos confundimos con Juan con Primera de Juan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El servicio es hecho y verdad. Es decir, si tú ves una necesidad en alguien, tú tienes que estar dispuesta a sufrirlo. Y a veces eso nos va a costar. Gracias. Pero también cuando tú estás teniendo actos de servicio, actos de amor, le estamos dando una patada al diablo, literal. El diablo es el primer interés en destruir la iglesia, en destruir la unidad de nuestra familia y en destruir nuestra fe. Y que nadie venga al conocimiento de la verdad. Si tú estás haciendo acciones que están dando a conocer a Cristo, es lo peor que podemos hacer. No sé si se entiende. Lo peor cara al diablo. Para Dios es lo ideal. ¿Vale? Entonces muchas veces cuando uno está, hace actos de servicio, pues a veces por eso digo que no recibe lo que... Porque a lo mejor justo ayudas a alguien y justo a ti se te rompe la caldera o justo... Pues el diablo siempre va a buscar el desanimarte para que no sirvas, para que no te comprometas, para que no crezcas, para que no des. Pero es mejor dar que recibir. Y Dios lo que espera es que tú des. Que des tu tiempo, que des tus talentos, que des de lo que él te ha dado, él provee para que tú des. Para que tú compartas. Y a veces eso, pues nos cuesta. Yo me acuerdo cuando se nos rompió el coche, antes de tener el coche que teníamos ahora, nuestro tiempo de oración no era, Señor danos el mejor coche. O dame un coche más grande, o dame un coche mejor. Yo me acuerdo que lo cobrábamos el Señor. Danos un coche que podamos llevar a los chicos al estudio, a los jóvenes. Poder acercar, poder llevar. Si hay un retiro, poder llevar a alguien en nuestro coche. En esa época no teníamos a Natanael. Había dos plazas libres. Entonces, esa fue nuestra motivación. Igual que cuando hemos buscado casa, nuestra oración, no, quiero una casa más grande para que mis hijos puedan jugar. No siempre ha sido de, Señor danos una casa donde podamos recibir gente. Cuando haya una llave de habitación, un retiro, un evento, vamos a abrir nuestra casa. Entonces, cuando tú oras conforme al reino, conforme a la cultura del reino, Dios provee. Dios va a abrir puertas. Y eso es aplicable a buscar trabajo, a buscar pareja, a buscar tiempos de calidad. Cuando hay, tú metes el plan de Dios dentro de tus planes, Dios va a abrir puertas. Quizás no inmediatamente, pero Dios va a abrir puertas. Amén. El servir también nos saca de nuestro egoísmo y soledad. ¿Por qué? Porque tienes que estar dispuesto a dar. Y normalmente uno, ah, es que este es mi tiempo especial, ah, es que este es mi libro especial, ah, es que esta es mi habitación, ah, es que esta es mi taza. Pues, ¿quieres saber si estás dispuesto y 100% listo para servir? Da lo que te cueste. Porque Jesús, cuando estaba viendo a la mujer echar esa pequeña ofrenda, que no me acuerdo cuánto es la cantidad, no fue, dijo, no vale tanto la cantidad que ha echado, sino la actitud con la que la ha echado. Porque Dios no mira la cantidad, sino la calidad. Y eso es como la ofrenda de Abel y Caín, ¿no? Porque encima si lo haces con, ah, bueno, señor, venga, toma, esto. Y la motivación con la que lo haces, pues al final estás invirtiendo en saco roto, ¿no? Es mejor que lo que hagas, lo hagas costándote, que no lo hagas de lo que te sobra, sino de donde te toca un sacrificio, ¿no? Es como lo del ayuno. ¿Por qué ayunamos? Si oramos y Dios también nos escucha sin ayunar. Porque a Dios le gustan esos actos de amor, de decir, señor, voy a dedicar, en lugar de estar gastándome una hora en redes sociales, voy a dedicar este tiempo a ti, ¿no? Estás dándole lo mejor. Y tú cuando sirvas, no veas a las personas, mira a Cristo. Porque eso es como cuando alguien te saca de tus casillas. Si tú miras su humanidad, te lo comes con patatas. Pero si tú lo miras con los ojos de Dios, bueno, señor, como Jesús, ¿no? Señor, perdónales porque no sabes lo que haces, ¿no? Y en el servicio va a haber muchos momentos así, ¿no? De que tú sacrificas y das, y a veces das más de lo que deberías o lógicamente dirías, ¿no? De cómo he podido dar esto y cómo he podido hacer esto. Pero Dios eso lo ve. Y Dios lo pesa en la verdad. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar lo que sea solo para que una persona diga el conocimiento de la verdad. Solo para que una persona pueda tener una buena experiencia dentro de la iglesia. Yo creo que prácticamente aquí todos estéis más o menos involucrados en algo en la iglesia. Tú cuando estés sirviendo piensa en que hay personas que por tu trabajo se van a quedar impactadas por el lugar de la iglesia. Y que quizás sea los detalles, y más aquí en Bahía las personas son sumamente exigentes y detallistas. Entonces, ¿cómo no vamos a ser nosotros detallistas en nuestra iglesia? De que huela bien, de que esté limpio, de que estén las sillas puestas en orden. De que las actividades que hagamos sean con excelencia. Por poder podemos hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Imaginaos el desayuno de mujeres. Y yo se lo estaba diciendo a la pastora. Digo, uf, si esto fuera el desayuno de hombres, hubiéramos puesto cuatro manteles de papel y la comida y ya está. Ni luces ni nada. Y solo a comer. Pero, ¿por qué las invitadas se fueron impactadas? Porque se hizo con el tema. Y se dedicó tiempo en medir que las mesas queden a tal distancia. No digo que haya que hacer siempre todo con reglas. Pero me entienden lo que quiero decir. Pues eso es un dios excelente. Y tú cuando ves la creación, dices, no. Yo, ahora que está el Natu preguntando de todo, y Melisa también. Y papá, ¿cómo se crearon las montañas? ¿Cómo se hizo esto? Y te das cuenta de que todo tiene un porqué y un detalle. Hasta la cosa más pequeña de nuestro cuerpo tiene un motivo de existencia. ¿No? Y cómo nosotros no vamos a ser excelentes en lo poco que es. Que a veces hacemos, ¿no? Tu servicio tiene que ser excelente. Porque tú no estás sirviendo a los hombres, estás sirviendo a Dios. Y la Biblia lo dice, no me acuerdo la cita, no la tengo en la chuleta. Pero el versículo este que dice, hacer las cosas como si fuera para Dios. No para los hombres. Y ese es nuestro motivo de servicio. Y a veces sin querer, cuando estamos sirviendo, nos sale la queja. No nos puede salir queja. O lo hacemos desde el amor. Lo hace por amor, no por imposición. ¿No? Que a veces, pues sí que, yo alguna vez, por ejemplo, sí que me he molestado, ¿no? De que estás aquí esforzándote en montar un vídeo y no sale. O el sonido no sale como me gustaría. O hemos comprado cosas para mejorar las cosas y luego llega y no funciona. O no vale. Y hay que volverlo a intentar. Pero aún así, Dios está usando ese proceso para forjar mi carácter. Ese proceso para forjar mi relación con mis hermanos. Para tener paciencia. Para tener discernimiento. Para entender también lo que valen las cosas, ¿no? Es como los hijos. Si tú le das todo a los hijos, pierden el valor, el sentido de lo que tú haces. Pero les tienes que explicarle. No, no. Esto no es gratis. Esto vale tanto. Es que me ha llevado tanto tiempo hacerte esta tarta para tu cumpleaños. ¿No? Y a veces no valoras eso hasta que te toque. Ha habido muchas cosas de mis padres que hasta que no he sido padre. Ah, bueno, nos vamos de vacaciones. Ah, muy bien. Ah, vamos a un retiro. Ah, estupendo, ¿no? Y ahora que me toca a mí, dices tú. Ah, pues sí que han invertido en mí. Pues sí que han dedicado tiempo. Y va a haber personas en las que tú inviertas y des todo. Y no vas a ver el resultado. Y a lo mejor hay personas que hasta que no estemos en el futuro no vas a ver hasta dónde llegó lo que tú invertiste. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que servir o dejar de servir. Porque algo salió mal. Si decías mañana de estipular a alguien y dedicas tres años, cuatro años de acompañarlo en su crecimiento espiritual y se aparta, eso no quiere decir que no tengas que volver a intentarlo. ¿No? Y no tenía que decir, pues Dios nos da todos los días una oportunidad. Igual que nos da una oportunidad para no pecar, nos da una oportunidad nueva de servir, de dar y de hacer lo mejor. Y uno no se tiene que desmotivar, ¿no? Igual que cuando nos exhortan, uno tiene que recibir la exhortación. Uno dice, ay, qué pesado, ya me está diciendo, ¿no? Eso pasa en las familias, pasa también en la iglesia. ¿No? Si alguien te está exhortando, no te lo tomes a mal. Te está buscando en que tú crezcas. Si los pastores te confrontan con algo, no te lo tomes a mal. Recibe el consejo. Aplica el consejo. Porque Dios está permitiendo que pases por eso para que crezcas. Y para que tu carácter sea forjado. Amén. Si tú te fijas, Jesús hace muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo enseña a sus discípulos? ¿Les sentaba a todos y se ponía a explicar las cosas? ¿Y cuál es uno de sus últimos actos antes de ser crucificado? Y ese es el modelo al que nosotros tenemos que perseguir hasta lo último. Y si nosotros queremos, no es nosotros ponernos, ay, es que mira este que se queja y este que no ha venido. Y este es que ni siquiera se ha dado cuenta de que limpia los baños. Y es que ni siquiera se ha dado cuenta de que he puesto la cámara. Pues a veces el diablo mete esos pensamientos o esas situaciones para desanimarnos, desmotivarnos y de que tú no contagies a otro de lo que es servir. ¿Tú quieres que más personas sirvan y que no nos quememos en la iglesia sirviendo? Contagia lo que es servir. Habla bien de tu experiencia de servicio en la iglesia. No entres en comentarios de, ah, pues es que me ha tocado otra vez el turno de cocina. Ah, pues es que me he quedado otra vez sin escuchar la reunión. Porque cuando tú haces eso, hay personas alrededor que quizás son nuevas, que quizás tienen el deseo de servir y tú te lo estás cepillando con tus comentarios. Y yo esto me lo como también para mí. Porque a veces cuando estamos quemados y cansados, pues sale lo peor de lo peor de lo peor de nosotros, ¿no? Pero tú quieres que otros sirvan de ejemplo de servicio. Habla bien del servicio. Mira, es bueno que sirvas, es bueno que te involucres en la iglesia. No te desanimes. Si estás en un grupo de ujieres, estás en un grupo de cocina, estás en un grupo de limpieza, anima al que no tiene ganas, anima al que veas desanimado. Porque eso también es servir. Servir no es solo, como decía antes, tu función. Servir es darte a los demás. Y cuando tú estás animando a otro, estás levantando a otro, estás aconsejando a otro, estás refreneando la queja en el otro, tú estás sirviendo también. ¿También? Es como el compañero que está todo el día quejándose de, es que el jefe, es que no sé qué, es que ahora me han puesto esto, tal. ¿Eso a ti te motiva a hacer tus cosas o no? Al final te apetece entrar al trapo y no hacer tus cosas. Pues en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Nosotros queremos que la iglesia crezca y que hagamos más cosas y que se hagan más actividades, necesitamos mano de obra. ¿Cómo se consigue mano de obra? Exhortando a que nuestros hermanos entren en la vida de servicio. Si tú llevas poco tiempo en la iglesia, si tú me estás escuchando, la vida de iglesia, la cultura del reino es servir. Y hay que buscar el servir. Da igual que sea aparcando coches, que limpiando baños, que en sonido, que en la alabanza, que repartiendo tratados. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a darnos a los demás. Y servir también tiene que ver con ofrendar, tiene que ver también con diezmar, tiene que ver también con llamar a las personas, tiene que ver con preocuparte por tus pastores. Es realmente un estilo de vida. Hablamos de que el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. Por dentro de nuestro estilo de vida está el servir, el darnos a los demás. De forma constante. No estar, ay es que no me han llamado. Ah, es que nadie se ha preocupado por mí, he estado enfermo y nadie se ha preocupado por mí. Ah, es que ni un mensaje. Ah, es que el de la puerta no me ha saludado. Y tú cuando estás de Ujier, ¿te acuerdas de saludar a todo el mundo? ¿Y te acuerdas de abrirle la puerta al que entra por la puerta? ¿O el de sonido, cuando a ti te toca poner las cámaras, ¿te acuerdas de poner las cámaras? Eso mismo que tú piensas cuando tú no estás, es lo que tú tienes que acordarte de hacer cuando te toca a ti. Por eso digo que realmente es una escuela el servicio. No se aprende de la noche a la mañana a servir. Y el mismo apóstol Pablo lo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Realmente nuestra vida cristiana es un crecimiento constante. No se trata de llegar antes, sino de constancia. Es como los que tienen que correr dando vueltas. Si tú pegas el sprint al principio, no vas a durar esa prueba de resistencia. Y el servicio es una prueba de resistencia. Tú tienes que estar sirviendo hasta que el Señor te llame a su presencia o él venga por su iglesia. Y eso es aplicable también a la vida de familia y a la vida de matrimonio. El cónyuge tiene que estar dispuesto a servir a su esposa y su esposa a servirle a él. Y en la iglesia funciona igual. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y a quién sirve? A Cristo. ¿Y quién está dentro de la esposa de Cristo? Cada uno de nosotros. Entonces, cuanto más seamos los que servimos, los que entendemos la vida del servicio, más cosas, más personas podremos alcanzar. Porque yo te digo una cosa. Mañana hay un avivamiento aquí y entran mil personas por la puerta. ¿Quién se va a encargar de esas mil personas? ¿Tu pastor? ¿Quién está preparado para ocuparse de esas personas? Entonces, nosotros tenemos que buscar no crecer para nosotros, sino crecer para seguir dando, para seguir aportando, para seguir exhortando, para seguir discipulando. Muchas veces no lo hacemos más porque nosotros mismos nos limitamos. Si tú estás dispuesto, Dios va a proveer cada una de las cosas que tú necesitas. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pues, ¿cómo no te va a dar las tareas o las herramientas para que tú puedas cumplir tu llamado? Servir es identificarse con el necesitado. Dar y darse. Los discípulos de Jesús no están para ser servidos, sino para servir. Muchas veces venimos a la iglesia como, dame, órame, ministrame, enséñame, fórmame. Cuando realmente nosotros tendríamos que, ya lo que tú estás recibiendo, estar pensando en quién vas a invertir todo lo que tú estás recibiendo. ¿En quién vas a invertir tu tiempo? ¿En quién vas a invertir todas las oraciones que tú recibes? ¿En quién vas a invertirlo? No me acuerdo cuando estábamos ahí en el Instituto Bíblico, nadie me decía, bueno, pero estás apuntando a esto y esto ya al principio. Estábamos los dos aprendiendo cómo iba el tema. Y en una conversación me decía, pero ¿por qué estás apuntando a eso? Si eso ya lo has oído un montón de veces. Digo, no sé, porque a lo mejor algún día me toca dar esto a alguien. Y cuando tienes esa mentalidad, las cosas cambian. Cuando ya no miras para ti, sino miras para los demás, le encuentras otro sentido a las cosas. Entonces, lo que tú estás recibiendo, lo que tú recibes los domingos, no siempre tienes que pensarlo de que es solo para ti. Quizás es algo que Dios te está permitiendo escuchar, que a lo mejor durante la semana te toca compartir sobre un compañero, a un amigo, a tu hijo, a tu esposa, a tu marido, a quien sea. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar, como dice aquí, dispuestos a dar y darse. ¿Vale? Vamos a leer esto, creo que es Filipenses 2, del 5 al 9. Filipenses 2, del versículo 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo desaltó hasta los homos, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, pues ahí tenéis que... Jesús siendo Dios, estuvo dispuesto a renunciar a lo que él era, a su título, a su posición, a su cargo, solo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Pero Jesús no murió sabiendo quién es. Bueno, a ver, sí, porque Dios es omnisciente y lo sabe todo, ¿vale? Pero él sabía que iba a morir por gente que le confesara como Jesús, como Señor y Salvador, y gente que iba a renunciar a ese sacrificio. Y a veces nosotros cuando servimos, nos va a pasar lo mismo, va a haber personas que van a ver y van a valorar nuestro servicio, y personas que no, ¿vale? Pero eso no te tiene que llevar a desanimarte, a frustrarte, a desalentarte. Va a haber veces que vamos a tener éxito en lo que hagamos, y otras veces que no, ¿no? A veces en la iglesia también pasa, organizamos actividades, pensamos, creemos que va a haber un resultado, pero hay otro. Pero con que una persona sea salva por ese esfuerzo, merece la pena. Yo lo pienso en esta familia que dice, bueno, por la que decía en el domingo, ¿no? Por la invitación de familia de... ¿Nosotros qué esperamos? Pues no sé, que a lo mejor vinan 200 personas, o nos llamaran, o se llenaran la web, que me gasté yo un montón de tiempo en crear para recibir correos, y no llegó ninguno. Pero llegó una familia a la iglesia. Es una familia que su matrimonio ha sido restaurado, que sus hijos están en el domingo. Entonces ahí... Y lo que les mueve a vuestros pastores es que se pasan aquí horas y horas y horas. Espero sea cada uno de vosotros. Aquí en el mismo. Aquí en el mismo. Y pensando en que va a haber más. Y muchos que han pasado por aquí, que han sido restaurados, han estado con nosotros, Dios les ha ministrado, les ha llenado, y se han ido a otras iglesias y están en otros lugares o en otras ciudades. Ha habido muchas personas que han pasado por aquí. Podría decir que están miles de personas. Y miles de personas que nuestros pastores afectan cuando van a otro sitio. A dar. No van a recibir. Uno dice, ah, bueno, son los pastores. Y seguro que cuando van, ¿no? Tengo un compañero que tiene familia evangélica. Y dice, sí, sí, claro, los pastores que tienen coche, que tienen casa, que les pagan todo, no sé qué. Digo, pues eso será por ahí. Digo, pero no es así. Ahora estamos buscando honrarles después de muchos años donde ellos han estado dejándose la piel. Y no lo digo como hijo. Pero sí he visto desde dentro todo lo que se ha sacrificado, lo que se ha dado. Y yo lo pienso. Digo, no sé si yo voy a llegar a ese nivel de darse y darse y darse y dar y dar y dar y a veces dar de ellos no tener para ellos y dar. Pero si tú estás aquí estamos en este lugar es porque ellos decidieron dejar cosas para que otros conozcan de Jesús ni siquiera ni por sus hijos ni por sus nietos. Por otros que ni siquiera conocían. Y yo me acuerdo cuando hay muchas personas que han dado para este edificio que hoy en día no están en la iglesia. Pienso en el reto que tenemos en el siguiente edificio nosotros tenemos que estar mirando y dar para los que siguen para los que siguen para los que siguen para que mis nietos conozcan ese edificio esa es mi visión para que puedan crecer en la iglesia. Pero también pienso en mis vecinos pienso en mis compañeros en mi trabajo pienso en que tenemos ese reto de seguir dándonos a los demás. Y a veces no va a apetecer y a veces vas a ver pero cuando ves el resultado merece la pena. Cuando ves que ha habido personas que te han costado un montón de cafés y un montón de tiempo llegan a bautizarse y entregar su vida a Jesús ha merecido la pena. Porque hay muchas cosas que no se ven pero ser pastor no es solo predicar. ser pastor es acompañar a la gente estar cuando yo ahora no porque no estoy en su casa pero ha habido muchas veces salir en la noche a dar consejería a personas a administrar a personas a recibir a personas en la iglesia a dejar mi habitación yo a personas que ni siquiera son de la familia que no conocíamos de nada porque no tenían donde dormir. Pero luego ves que esas personas están en la iglesia que han sido restauradas que Dios les ha prosperado les ha bendecido han rehecho su vida pues me deja la pena me deja la pena el servir el darse y ya me he salido del tema. Bueno estoy en el tema pero ¿no? como discípulos de Cristo debe formarse en nosotros esta conciencia pues esto producirá efectos muy saludables ¿vale? Ahora vamos a hablar de cosas bonitas ¿vale? El mentalizarnos el tomar la conciencia de que somos siervos nos libera de una vida egoísta endereza nuestras intenciones y le dará la motivación correcta a todas nuestras acciones repito endereza nuestras intenciones y les dará la motivación correcta a todas nuestras acciones comprenderemos que predicar el evangelio a los pecadores enseñar a los discípulos interceder por los hermanos profetizar disciplinar o reprender son todos actos de servicio es decir no servir no es estar en la alabanza y estar en mujeres servir es todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana orar por los demás profetizar pues todo lo que dice aquí ¿no? interceder por nuestros hermanos cuando tú estás levantándote por las mañanas orando en el zum estás sirviendo porque estás intercediendo por otros no por ti estás intercediendo por tu iglesia no por tu casa cuando tú vienes a la reunión de oración y estás en esos grupos de oración estás dando estás sirviendo dice mejora la calidad y eficiencia de los oficios y las profesiones que desempeñamos ¿por qué? porque tú no tienes la mentalidad de trabajador tienes mentalidad de servidor de siervo yo me acuerdo que en un trabajo varios compañeros me decían es que tú eres demasiado bueno eso yo no lo haría así yo le diría que no al jefe yo es que entonces te da pie a hablar mira es que yo me he criado en un contexto cristiano en la iglesia haciendo estas cosas y estoy acostumbrado a hacerlo gratis yo me acuerdo cuando estuve en una empresa de audiovisuales y me decían ¿y tú? ¿y tú por qué haces las cosas así? ¿por qué vas tan deprisa? que si tenemos la típica ¿no? de los trabajadores si podemos irnos a tomar un café ¿no? o hace poco hace como un año y me tocó llevar a un compañero de urgencias al médico y me tocó esperarlo y me dice bueno Robert ya que estamos aquí ¿por qué no nos vamos a tomar un café? digo no, no que tenemos que volver a la empresa no, no que es solo un café que no pasa nada y nadie se va a enterar que estamos solo tú y yo digo no mi función era traerte recogerte y volver ¿no? y claro el chico se ha quedado ¿pero por qué? digo porque es así digo porque hay que hacer las cosas bien entonces marcas la diferencia cuando entiendes la cultura del reino porque vamos a ir a contracorriente y eso estamos llamando la atención no para mal sino para bien porque estás haciendo las cosas de forma diferente y con un corazón diferente dice todo trabajo sano se realiza para servir a la comunidad no meramente para ganar dinero ¿vale? otro punto ¿cambiará nuestra óptica nuestra visión en vez de sentirnos desdichados y considerar nuestras cargas y responsabilidades como males inevitables lo veremos desde otra perspectiva empiezas a ver las cosas buenas empiezas a ver que vale para algo ¿no? hay muchas veces que las personas al estar tan encerradas en su yo y en las mentiras que a veces nos ponen nuestros jefes o compañeros o lo que sea es que yo no sirvo para nada es que yo más que esto pero a veces dentro de la iglesia cuando estamos sirviendo encontramos nuestra verdadera identidad nuestro verdadero valor dices ah bueno es que no solo valgo para hacer pan valgo para hacer más cosas ¿no? es como cuando estaba dando el curso de bautismo me preguntaban bueno ¿y cómo sabes en qué eres bueno? digo pues no vas a saber en qué eres bueno hasta que no te atrevas a meterte en algo en el servicio ¿no? me va a venir un ángel y te va a decir te tienes que meter en la escuela dominical ¿no? pero si te gustan los niños prueba por probar ¿no? lo de cantar ya es más difícil ya es más difícil ¿no? pero efectivamente y hay cosas que no se descubren hasta que uno no se pone disponible el señor eme aquí aquí estoy ¿no? es como Samuel Samuel cuando iba el profeta anda vete a dormir y ya le dice ya después dice bueno si te vuelva si vuelves a oír esa voz di que eme aquí ¿no? y a veces uno tiene que decir eme aquí para lo que haga falta ¿no? y a veces vas a tener tiempo para prepararte y hacer las cosas y otras veces pues hay simplemente estar disponible sí lo que haga falta porque así lo requiere ¿no? y a veces hay momentos en los que no sé imagínate que te llama alguien para pedirte un consejo no bueno espérate que te llamo luego mañana ¿no? y no le llamas nunca pero y si en ese momento tu consejo puede hacer que esa persona pase de pensarse a suicidarse a arrepentirse ¿no? y a veces a mí me ha pasado con compañeros yo no me atrevería a orar o a decirle pero hay a veces que me he sorprendido por hacerlo me acuerdo de un cuando estaba de autónomo uno de mis proveedores de informática quebró porque uno de sus clientes les debía pero bueno una pasta y de repente me llama oye mira Robert sé que tú estás emprendiendo en negocio hay cosas que las estoy regalando ¿por qué no vienes? y mira que tenían clientes me llama a mí llego y están ya vaciando toda la nave y tal y y bueno este hombre me cuenta porque claro digo bueno ¿por qué estáis cerrando? digo ¿por qué me vais para recoger cosas? digo os mudáis os vais y no, no que ha que ahorrar la empresa y tal y el hombre se me pone a contarme todo digo bueno ¿me dejas orar por ti? y dice ¿qué es eso de orar? digo bueno rezar rezar y me acuerdo de que están todos sus compañeros ahí todavía recogiendo cosas y en mitad me puse a orar y el hombre se empieza a llorar todo y gracias gracias es de las pocas personas que se ha preocupado en este tiempo de aunque sea rezar por mí y tal digo mira no sé qué pasa contigo y tal y bueno ahora nos escribimos de vez en cuando está ahí le tengo un facebook pero una chispita y yo a mí me gustaba que me temblaran las piernas digo igual me manda a freír churros pero es verdad en otra situación uno de los jefes que he tenido me despidió y yo en lugar de reaccionar mal de injusto y por qué no sé qué lo único que me salió digo ¿me dejas orar por ti antes de que me vaya? el hombre se queda así como ¿qué? ¿no? sí y bueno son momentos en los que nosotros tenemos que estar dispuestos a darnos por encima de nuestras circunstancias y a veces tu circunstancia cuando tú estás abierto a ver las cosas con la óptica de Dios vas a ver que tus circunstancias no son comparables a las que otros están viviendo porque a veces tú te estás ahogando o sea no estoy diciendo que no sean malas ¿vale? pero a veces tú te estás ahogando habiendo otros que están hundidos y cuando tú estás sirviendo es cuando a ti te vuelve la fe y decir ah bueno señor gracias porque tú no me has defraudado estoy así esta persona está así ¿no? y pasas de tu egoísmo a estar preocupado por otros ¿no? y tu problema pasa a un segundo plano por eso lo que dice este tema ¿no? todo deseo y esfuerzo de superación personal debe ser con el fin de capacitar de capacitarnos para un mejor servicio a otros es lo que os decía cuando tú decisiones tus acciones giran en torno a la cultura de Dios a su reino Dios va a abrir puertas porque Dios es el primer interesado de que tu vida dé fruto y fruto que permanece de que tu servicio sea lo más excelente posible da igual en el área que estés en la iglesia si hay cosas y hay cosas nuevas que se te ocurren apórtalas si hay cosas que sabes que no lo estás haciendo bien y crees que hay posibilidad de mejorar busca el mejor yo se lo digo a veces a los chicos si tú quieres editar bien pues hazte un curso léete lo que sea no porque te vayan a pagar sino por mejorar en tu área de servicio o preguntar de pegarte con las personas a veces cuando tenemos retiros y vienen personas de otros sitios es bueno abrirnos hablar con otros conocer como llevan su vida cristiana que es lo que hacen ellos en la iglesia como tal yo me acuerdo en México en nuestro último tiempo en México yo le pedí ahí a Alan y al Pastor Rodolfo digo mira el último tiempo que vamos a estar aquí digo aunque vamos a estar conociendo el instituto pero me gustaría estar en diferentes áreas de servicio de la iglesia porque no era mi don ni mi capacidad pero lo pedí digo quiero saber cómo lo hacéis cómo trabajáis con los niños cómo tal a mí me encanta multimedia pero dije mira y la verdad fue una experiencia buenísima me acuerdo de estar ahí con los niños dando escuela que les hacían obra de teatro un montón de cosas porque tú tienes que empaparte para poder dar a otro no sólo en lo que eres bueno sino buscar y progresar en otras cosas en descubrir otras cosas no ser una cajita cerrada si tú te abres a la vida del espíritu te abres a las cosas de Dios nuevas cosas van a surgir van a salir amén y a modo de testimonio de mi vida yo antes de casarnos con Nadia bueno como sabéis para casarse hace falta pasta o por lo menos algo de pasta y yo llevaba poco tiempo trabajando en informática pero alguien de la iglesia oye Robert con todo lo que haces tú de multimedia y tal mira la empresa en la que estoy están buscando gente y tal y digo pero si están buscando a alguien certificado están buscando técnicos de sonido pero si yo no tengo título de nada hice un curso de un ministerio que se dedicaba a formar iglesias y lo que tengo son experiencias nada más de la iglesia mira da igual coge toda la experiencia de todo lo que hayas hecho en la iglesia y mételo en un currículo digo ¿estás seguro? sí, sí mételo que yo lo voy a meter y me llaman me entrevistan bueno ¿qué formación tienes? no pues grado de informática pero de sonido no pues un curso básico que hice pero ¿dónde lo hiciste? en la iglesia vale y todos estos eventos que tienes aquí digo de la iglesia también y este también digo sí de la iglesia también y dice bueno pues empiezas la semana que viene y ya cuando estoy dentro habían entrado conmigo otras cuatro personas y hacen la pregunta típica oye bueno ¿y tú qué titulación tienes y cómo has entrado? y digo no yo lo que he puesto en el currículo no es mi experiencia ¿te has entrado por experiencia? y vosotros dicen no yo tengo carrera en electrónica yo carrera no sé qué yo en carrera de no sé cuánto y yo ahí me di cuenta digo mira si no fuera por el servicio en la iglesia no hubiera tenido ese trabajo que además pagaba muy bien es verdad que me tiraba mucho tiempo fuera pero dio el dinero justo para reservar el salón y dar la señal para la casa digo pues eso fue Dios y también la forma en la que tengo de relacionarme con la gente yo he aprendido a relacionarme con la gente de la iglesia mayores pequeños los jóvenes de hoy en día con quien se relacionan fuera de su núcleo antes de empezar su vida laboral con nadie o están con sus colegas o con sus colegas y hay que entender de que la iglesia nos enriquece no solo a nivel espiritual sino a nivel de otras cosas por eso uno se tiene que abrir a conocer más gente no solo a los que te caen bien esas cosas Dios también las va a usar para afrontar tu carácter para aprender a tratar a las personas para ¿cómo se dice? a ser una mejor persona a ser un mejor cristiano y a utilizar esas cosas también en tu vida fuera de la iglesia ¿por qué? porque Dios quiere tu crecimiento Dios es un buen padre Él no no nos va a defraudar ¿no? y el servir no te va a restar va a sumar a tu vida ¿no? servir a nuestros hermanos es servir a Cristo Mateo 25 del 31 al 46 dice cuando el Hijo del Hombre esto es otra versión ¿vale? la que leo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará unos de otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado por ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y me vistieron estuve enfermo y me atendieron estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos Señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento o te dimos de beber cuando te vimos como cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos y el Rey responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí con lo cual Dios tiene en cuenta todos tus actos de servicio da igual quien sea de la iglesia o no de la iglesia estamos desafiados a servir estamos llamados a servir y Dios lo que espera es que sirva porque eso es lo que va a hacer que llevemos fruto amén y cuando se habla de que hay gente más que está añadiendo en la iglesia tú eres parte de ese fruto que está sirviendo dentro de la iglesia o sea no tengas en poco lo poco que hagas aunque muevas una caja tú estás sumando tu grano de arena para que la iglesia crezca amén para que el reino se extienda y sigue diciendo este texto dice luego dirá a los que estén a su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer tuve sed y no me dieron nada de beber fui forastero y no me dieron alojamiento necesité ropa y no me vistieron estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron dice y ellos también le contestan señor cuando te vimos hambriento y evidentemente pues lo mismo que ha dicho antes dice y aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna es decir quieres ser justo quieres cumplir el requisito de estar en el cielo si más claro agua vale el señor lo que espera es que nosotros nos demos a los demás nos demos por él como decimos al principio es por amor lo que nos mueve es el amor y tú cuando amas estás dispuesto a darlo todo da igual que sea un amor hacia nuestros padres un amor hacia nuestra pareja un amor hacia nuestros hijos yo lo pienso y estoy dispuesto a dar lo que sea por mi hijo o por mi mujer y yo lo he visto así en la vida de mis padres en la vida de nuestros pastores por amor han hecho lo que haga falta se han ido a buscar a personas a sitios super lejos a visitar los hospitales a psiquiátricos a hablar con la policía de todo por gente que no no es su familia gente que incluso ya no está en la iglesia pero ¿qué es lo que te lleva a hacer esas cosas? es el amor a Cristo el amor a Cristo el pensar ¿cómo no voy a hacer lo que Cristo ya hizo por mí? y ese es el punto ¿no? ¿cómo no voy a dar más de lo que Dios ha hecho? porque nunca ni con ofrendas ni con un diezmo ni por mucho que sirvas nunca vas a pagar el precio que Jesús pagó en la cruz pero si tenemos que estar dispuestos a pagarlo yo me acuerdo otra os hablo de mí porque es lo que conozco ¿no? pero hubo un tiempo justo económico en mi vida y el pastor Diego me llama y dice oye mira tenemos un evento ¿por qué no te vienes? digo Diego no tengo nada para pagar el recibo no tengo nada y dice mira tú vente y digo ¿qué hago con la entrada del recibo? tú vente necesitas recibir necesitas estar aquí además en donde ellos estaban sirviendo era una iglesia que se movía mucho en el tema de medios de multimedia y yo me acuerdo las tres horas hasta Castellón o cuatro horas y digo señor ¿qué quieres de mí? ¿qué va a pasar aquí? ¿qué quieres que yo aprenda? y cuando llego me presentan bueno mira este es el de el de sonido tal que te va a enseñar las cosas y digo ¿qué hago? digo que estoy aquí de gratis tú eso dejas al señor digo pero que no estás acostumbrado en nuestra iglesia de que siempre pagas de que siempre das de que tal y esto fue además antes de casarme antes de ir a México y todo lo que hay y ahora es punto transferencia a modo de de ánimo y de exhortación y y me dice da igual tú da lo que tienes tú sirve con lo que quieres y me puse con el chico de sonido empezamos el evento a sonorizar y al día siguiente esto era no sé si eran viernes, sábado y domingo pues a mitad del sábado le vuelvo a preguntar a alguien digo oye digo ¿cómo voy a pagar esto? me siento porque yo estaba incómodo sabía que no había pagado y que estaba de gratis ahí me dice no ya olvídate dice ya lo han pagado digo ¿qué le han pagado? ¿quién lo ha pagado? mira ese chico que está ahí que estuviste ayer explicándole y enseñándole dice que tú tenías que estar en este evento y quería pagar tu entrada y yo me quebré señor y soy yo para que alguien me pague para que yo esté pero esos son los detalles de amor que nos mueven y que cambian a las personas a mí eso no se me ha olvidado ni esa cara de esa persona no se me ha olvidado es como me acuerdo bueno en México tuvimos muchas de esas situaciones y me acuerdo de que llegamos el primer trimestre iba con 70 euros en el bolsillo y el pastor me dijo mira la iglesia te va a ayudar solo cuando podamos estamos todavía pagando estamos todavía pagando la hipoteca de la gente y dice mira solo cuando podamos y bueno yo creo que lo tenemos que hacer y yo va a respaldar llegamos a Cancún con 70 euros a Monterrey con 70 euros tenemos que pagar el trimestre y me acuerdo el primer día de clase después de la segunda clase bueno ahora toca ministerios prácticos digo ¿qué es esto de ministerios prácticos? dice no es donde se hablan de los viajes misioneros que vamos a hacer entonces así le digo a Alan digo ¿qué? digo nosotros no vamos a ir a ningún lado digo si todavía no te he pagado el trimestre digo ¿cómo vamos a ir de viaje misionero? dice tú métete en un grupo de misioneros digo que no Alan digo que te parece poco además le hablé así ¿no? digo te parece poco el viaje misionero que ya estamos haciendo que vengo de España aquí a México digo no digo es imposible que tú métete en un viaje misionero entonces bueno preguntamos en las tres opciones que había de viaje y sentimos de meternos en Senada Baja California y cuando hablan del presupuesto no me acuerdo la cantidad que era pero era de los tres viajes el más caro digo señor ¿cómo lo vamos a hacer? pues pasa el trimestre y justo teníamos comprados habíamos logrado pues por ofrendas y por cosas el viaje para ir pero nos faltaba todo el regreso y le digo Alan digo mira tenemos que ir al aeropuerto digo pero no tenemos dinero para porque allí pues te animan a que te muevas en fe y bueno lo mismo que deberíamos de vivir todos ¿no? digo mira digo solo tenemos para ir y dice pues si no tenéis billete de vuelta no podéis ir al aeropuerto digo no lo sé como no haga Dios un milagro de aquí al aeropuerto digo no no hay más opciones y y le digo a Nadia digo mira vamos a ir en fe digo vamos a probar a Dios y nos estamos yendo a la furgoneta para irnos al aeropuerto ya pues con el rollo de este bueno vamos a ir para tenernos que volver ¿no? y de repente viene un chico corriendo desde el final del aparcamiento no es como aquí como en la calle esta o sea es un enorme espera Robert Nadia no os vayáis no le conocíamos de nada y además era un un chico joven que había en la iglesia grande ¿no? dice esperar no os vayáis no os vayáis digo ¿qué? ¿qué pasa? dice no no que esto es para vosotros y me da un sobre así ¿no? y tú por educación no te vas a poner a abrir el sobre en el momento ¿no? pues ya vamos al aeropuerto y ya cuando estábamos esperando para facturar me pongo con nadie a contar el dinero no puede ser y dice ¿qué? digo es justo el dinero para poder regresar y yo esos momentos me acuerdo y los sigo recordando son momentos increíbles y dice ¿qué movió a esa persona sin conocerme a invertir en mí? yo estaba acostumbrado a invertir siempre y dar siempre y dar siempre pero me cambió ese viaje me cambió porque hubo otra anécdota ¿no? en otro momento de un compañero del instituto íbamos en el coche y no teníamos dinero para hacer la compra y me paga la compra digo ¿qué haces? digo que no, no que esto te lo devuelvo y dice mira Robert dice como esto no lo recibas estás frenando que Dios me bendiga a mí y dice porque dice la Biblia que es mejor dar que recibir y eso fue para mí y es así tú tienes que estar dispuesto a dar y Dios se va a ocupar en que a ti te vuelva te va a volver de otra manera igual no es económico igual no es pero va a hacer crecer tu vida cristiana te lo aseguro eso seguro y aquí en la iglesia hemos visto milagros de dar estamos viendo milagros de dar porque lo que nos mueve es el amor porque cuando tu visión está en que la obra de Dios crezca Dios va a hacer que tu vida crezca de que tus circunstancias cambien de que tu foco cambie porque cuando tú estás preocupado en otros Dios se va a preocupar de ti pero si tú estás preocupado en ti te vas a perder el bendecir a otros y el que Dios te bendiga a ti de esas tengo muchas más si queréis otro día quedamos pero pero sí y justo además justo teníamos en ese trimestre esta vamos una asignatura que se llamaba desafío a servir y que de eso es de lo que os estoy compartiendo entonces es ver que las cosas cuando tú piensas de esto hace pues esto es del 2013 no he usado esos apuntes hasta hoy pero tú tomas los apuntes pensando en que algún día tú lo vas a tener que dar lo vas a tener que mostrar lo vas a tener que compartir y ahí en el instituto nos decían que una persona que entiende el llamado de Dios tiene que estar disponible y preparado para cualquier cosa en cualquier momento y nosotros como cristianos tenemos que vivir con esa intensidad que vivían los discípulos Pablo dice que predicaba a tiempo y a destiempo eso es estar dispuesto a darte en todos los momentos no es solo ah bueno es que solo en este horario soy cristiano y aquí no no ah no es que solo en este momento sirvo señor pero aquí no uno tiene que estar dispuesto a darlo todo en cualquier momento y eso es lo que nos hace extraordinarios esa era la palabra que buscaba al principio no la otra que no me acuerdo pero anormal somos extraordinarios claro somos extraordinarios y tenemos que vivir una vida extraordinaria y que otros conozcan esa vida extraordinaria y como lo van a conocer a través de tu vida y de mi vida porque tu eres un haz de luz en medio de la oscuridad y cuando tu estas sirviendo estas poniendo el amor de Dios en acción pues lo vamos a dejar aquí yo creo ¿no? ¿estáis bien? ¿tenéis alguna duda? ¿estáis desafiados a servir? correcto y también hay cosas que uno aprende ¿no? yo pienso yo doy gracias a Dios por los padres que tengo pero pienso en personas que se han criado a lo mejor sin padre o sin madre o sin hermanos hijos únicos hay cosas que la iglesia te da que quizás de forma familiar o natural no lo has podido recibir y lo recibes en ese contexto de hermandad y de servicio y forja tu carácter y las relaciones de otra de otra manera de otra manera diferente ¿no? si tú nunca has visto en tu casa nunca has no has hecho la cama no has puesto la mesa pero aquí te toca poner la mesa para un desayuno de mujeres pues es es una experiencia nueva que te hace crecer como persona pongo ese ejemplo pero hay muchas cosas que que la iglesia es una escuela para la vida la iglesia es un un cuartel pues somos ejército es un hospital porque restaura vidas pero también es una escuela intensa de formación no es solo cuando venimos aquí sino en todo el contexto en la vida que se mueve dentro de la iglesia es un constante aprendizaje así que os os animo si estáis sirviendo que le sigáis sirviendo si hay áreas que os llaman la atención bucearlas investigarlas y probarlas por probar por atreverse a algo nuevo no vas a perder nada va a ser una experiencia nueva y hay a veces que hay experiencias que son para toda la vida y hay experiencias que durante un tiempo pero que son son buenas es como cuando uno está siempre en el mismo trabajo pues está bien estar en el mismo trabajo pero si te atreves pues a lo mejor mejoras a lo mejor descubres otras cosas a lo mejor experimentas o si solo te quedas con las que has estudiado no sé yo lo pienso en los médicos o mismamente en mi profesión un informático con todo lo rápido que va la tecnología si yo me quedo en lo que estudié en mi momento no evolucionas el cristiano tiene que estar en constante evolución como dice en el constante como dice renovando nuestro entendimiento porque los tiempos cambian la Biblia no cambia pero los tiempos cambian y nosotros nos tenemos que renovar para ver cómo alcanzar a la gente cómo servir mejor cómo ser más excelentes en nuestra forma de servir en la forma de obedecer porque realmente es un mandamiento y lo acabamos de ver de que Dios se fija en todo lo que haces porque toma en cuenta todas las acciones que haces como si fueran para Él amén entonces me habéis puesto nervioso entonces eso sirve y hay sobre todo lo de contagiar a servir a otros y ya estáis sirviendo guárdate para el espejo tu queja y tu frustración contagia a otros sonríe cuando estés en tu lugar de servicio sonríe sé paciente sé manso sé educado pero no tonto ¿vale? sé excelente y Dios nos va a recompensar por eso eso no lo hemos visto pero hay más puntos de bendición de cuando uno sepa ¿vale? el próximo día seguiremos no sé si será una sesión más o a lo mejor tres de este tema pero realmente como digo este tema es es la vida de dentro de la iglesia el servir ¿no? hay otras cosas que las vas aprendiendo pero el servir tiene que estar en nosotros el darnos por los demás dentro y fuera ¿amén? bueno ¿quién nos despide en oración? ¿quién se anima a orar? ¿me da? ¿me da? ¿me da? no sabras ¿quién se anima a orar? 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 ¿quién se anima ¿quién se anima ¿quién se anima a orar? 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 ¿quién se anima ¿quién se anima ¿quién se anima Gracias por ver el video.